¿Qué fue Harold Laswell? Harold Laswell fue un politólogo y sociólogo estadounidense, reconocido por su contribución a la estructuración de la disciplina de las políticas públicas. Entre la importancia del modelo de Laswell en la sociedad, tenemos que el conocido modelo o paradigma de Laswell fue formulado en el año 1948 y que representa un modelo de comunicación unidireccional muy frecuente de la comunicación de masas. ¿Qué decía Laswell? Según Laswell, entre sus finalidades se encuentra informar sobre los acontecimientos globales y locales más recientes, interpretar dichos acontecimientos mediante una ideología determinada, impactar en la interpretación del mundo de los espectadores. Entre sus características y aportes, tenemos que las características se centran en su escasa atención al contexto social de la comunicación y la ausencia del feedback. ¿Cómo se utiliza el modelo de Laswell? Esta investigación nos ha ayudado a comprender mejor cómo funciona la comunicación y cómo puede utilizarse para alcanzar distintos objetivos. ¿Qué son los elementos del modelo de Laswell? En el año 1948, publicó un artículo que tuvo gran mérito, donde planteó claramente los elementos que están en juego en un proceso de comunicación, que son propiedad de los medios de comunicación, es el componente comunicativo del componente o mensaje, y por último, el análisis de las audiencias. Gracias.